Vamos a ver, ¿qué hace Flash cuando anda? Cuando anda como yo, hace lo mismo que yo. La pierna de Flash, bueno, sería flanquestein, porque tiene unas botaditos feas. Pero cuando yo avanzo, lo que hago es empujar el suelo. Para atrás, y yo tiro para adelante. ¿Vale? La que está ahí, ¿dónde está? Yo empujo el suelo para atrás y tiro para adelante. ¿Qué pasa? Que yo ando porque hay rozamiento. Si no hubiera rozamiento, yo me quedaría aquí. Si estuviera en el hielo, yo no puedo avanzar. Hay partículas que chocan. Como no es perfectamente liso, si fuera perfectamente liso no andaría. Entonces yo hago así. Fijo este pie y avanzo. Luego fijo este pie con el suelo, se queda... Lo que estoy haciendo realmente es quedarme pegado al suelo. ¿Qué pasa? Que la fuerza gravitatoria yo la puedo superar fácilmente. Por eso puedo avanzar. ¿Qué pasa cuando anda flash? Que lo hace con una fuerza mucho mayor de lo que yo empujo al suelo. Para avanzar tan rápido, tiene que aplicar una fuerza muchísimo más grande. Entonces suponiendo, eso siempre hay que hacer la excepción de que suponiendo que su cuerpo pudiera aguantar esa fuerza y que pudiera generarla... Que no puede ningún humano, pero bueno. Tengo la normal, el peso y la fuerza de rozamiento. Y la contraria, la fuerza de rozamiento, es la que hace que flash salga para adelante. Entonces flash, como rosa con tanta fuerza al suelo, empuja al suelo, el suelo lo empuja con la misma velocidad. ¿Qué pasa? Que la mu... Es muy grande. Tiene que ser muy grande. ¿Por qué? Porque se hace una fuerza... Súper grande. Vamos a ver. Vamos a ver para que saliera... ¿Qué aceleración puede tener flash? ¿Con qué aceleración quieres que salga? ¿20 metros por segundo, por ejemplo? Esa es aceleración, ¿eh? ¿Tan chica? ¿20 metros por segundo te pasa el chico? Con la velocidad de la luz. Que no, flash, no va a la velocidad de la luz. Que no, que no, pero es que tiene que arrancar. Para llegar a la velocidad de la luz tiene que arrancar. Entonces para arrancar puede arrancar muy lentito. Vamos a suponer que acelera a 100 metros por segundo. Que ya es una burrada. La fuerza que tendría que hacer sería la masa. La masa de flash. ¿Cuánto puede pesar? ¿80 kilos? Por la aceleración. ¿Cuánto pesa flash? ¿Tú lo has pesado o qué? 8.600 metros partido de segundo al cuadrado. Digo, Newton. Que ya es una burrada. Eso no es rodilla que la aguante, ni tobillo que la aguante. Pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que con esa fuerza con la que él quiere acelerar... ...tiene que ser igual que la fuerza de rozamiento. ¿Vale? Y la fuerza de rozamiento era... ...mu por n. ¿Vale? La mu, por mu grande que sea, puede ser 1. Porque con 1 ya sé que ha parado. Entonces, esa fuerza... ...mu sería 1 por n. N va a dar a sumir 600. O sea, que para hacer... ...esa... ...para salir con esa aceleración... ...el peso, o sea, la fuerza que él hace contra el suelo es de sumir 600. Y flash no corre. Lo que hace es volar. O sea, salta. No puede... O sea, si yo... ...yo ando porque me quedo pegado un poquito. Pero él hace así... ¡Pum! Y pega un salto hasta ahí. ¿Y eso de que va corriendo así, andando para sitio... ...y se ven los pies moviéndose muy rápido? Eso es mentira. Cada paso que diera... ...rompería el suelo... ...suponiendo que tuviera la fuerza que tiene... ...y él saldría. Despedió para adelante... ...hasta... ...yo qué sé... ...hasta 3 kilómetros... ...y allí daría otro salto. ¡Pum! Y otro empujón. Así es como correría flash de verdad. Lo otro sería... ...que él... ...queriendo, conscientemente... ...fue arrozando el suelo poquito a poco. Pero tendría que controlar su fuerza... ...para ir a una velocidad constante. Pero si él da... ...el empeñón que tiene que dar... ...sale volando. Es lo mismo que le pasa a Hulk. Hulk no vuela... ...pero da unos saltos que te cagas... ...y va... ...entonces... ...qué tendría que pasar... ...para que fuera una velocidad normal... ...a 200 kilómetros por hora. Pues tendría que ir controlando... ...la fuerza con la que da... ...poquito a poco... ...porque con esa aceleración... ...para salir... ...es que iría... ...la aceleración 100 metros por segundo... ...cada segundo. Es que en 2 segundos... ...ya iría a 200 metros por segundo. Que son... ...800 kilómetros por hora. Pero entonces... ...la fuerza con la que va... ...y la fuerza de él también... ...es la misma. Claro. La fuerza con la... ...¿no? Él... ...no... ...va a una velocidad constante. No está quieto. Tú cuando arrastras algo... ...no tiene aceleración... ...se está moviendo a velocidad constante. Pero él no... ...no salta. No... ...no corre, él salta. ¡Pum! ¡Pum! ...entonces todo lo que va en la serie... ...es falso. No te creas nada. O tú te lo creerás, ¿no? El único superhéroe... ...que yo he visto una película... ...que pueda hacer lo que hace... ...es Batman. Ya está. Porque no tiene poderes. Bueno, tiene dinero. Es un héroe. No, es un superhéroe. Va a ser un superhéroe. Es que tiene superpoderes. No. ¿Ves? Ahí te estás confundiendo. No. No. Hace falta mucho dinero... ...el negro, el Morgan Freeman... ...y el Alfred. Y ya está. Y mucho dinero. Y querer... ...tener la voluntad de... ...de ayudar. Eso es un superhéroe. Los superpoderes son... ...están muy bien, ¿no? Pero es el espectáculo. Son los fuegos artificiales... ...de los superhéroes. ¿Cómo la fuerza de levantamiento... ...es igual a la... ...a la fuerza con la que se... ...en vez de correr... ...que va dando salto? Él puede correr, pero... ...tendría que controlar mucho... ...a ver, con esa aceleración... ...va dando salto. Con menos aceleración... ...ya va corriendo... ...pero es que sigue dando salto muy grande. Porque tiene que aplicar un montón de fuerza. No... ...eso de que sale así... ...moviendo de los pies rápidos... ...eso no es verdad. Esto no... ...no... ...tendría que estar haciendo el tonto. Esto tiene que ir así. ¿Quién anda así? Nadie. Él iría dando salto. Boom, boom, boom. Batman, hijo, Batman.